Usted acá ya estaba porque ni sabía lo que estaba pasando. ¿Y la Angie por qué se pica? No sé, ¿por qué dijo que la mandaron para allá? Porque yo dije que ella estaba en la casa. Ah, por eso, pero ¿por qué se pica? Porque es verdad, ella había estado en la casa. Sí, ella estuvo, pero ¿por qué se pica? Eso no sé, porque como le digo yo, en ningún momento entré ni al cuarto donde estaban ellas. Y la vi pasar en el pasillo. Sí, la invitamos, pero no. A mí me picaba por algo, porque tenía Chile. Ella está, está pichado más amado, más hombre que nosotros. Es que ella sabe que si quema ella, las botas se las tira. Sí, pero como yo no, no me rasa, no me salsa. Pregúntele, pero yo, la verdad, como le digo yo, no he visto volados ni nada. En el cuarto no tuvieron nada, estaba ahí. Pero ahí estaban diciendo cuando yo venía a cama, solo 5, güey. Sí, sí, sí. Cuánto les digo, nadie. Sí, nada de verdad. Cate, diga la verdad, me. Estoy diciendo la verdad. No tengo necesidad de estar mintiendo. Ay, chavo. ¿Vos las viste con tus ojos? Sí. ¿Vos las viste? ¿Qué marca eran? Es que la marca no las vi. ¿Qué eran? ¿Verdad quién tomaron? De las cuspuzas pilsenes. Y me gustan los colados. Y me gustan las pilsenes. Aquí te pichamos más finos. Compran, creo que es Mirno. Compran, va. A mí ni me gustan los colados. Es Mirno, creo. Ah, esa que dicen ellas. Fue loco. No venden vino. Confina, mi amiga. ¿Para qué no dejar que el gordo me loco? Si él es el mecánico. Ajá, dijo ella. Yo pensé que le preguntaran al gordo porque el gordo ha llegado. El gordo puede decirlo. ¿Y qué es el gordo? ¿Qué es el gordo? Ya ha hecho el rollo. El gordo ya mandó el gordo. El gordo ya sabe. Además, por venir las fotos. Katy. Katy, va a quedar. Si la picha ya va a venir. ¿Y la pucha va a quedar como mentirosa? Ya ven a el gordo me loco en llamadita. Hablamos, hemos dicho que aquí amistades no hay, es cierto. Porque hoy la están echando de cabeza a usted y después la están echando de cabeza a usted. No, yo pues no sé. Como digo, yo no he visto nada. Yo no sé. ¿Cómo no va a ver nada? Ella la va a ver. No la va a ver. Entonces yo yendo de cojo. No vi nada. Pero yo no. No voy a irle para hablar de chocan. 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 Porque mira, ve. No hubiéramos llevado chocan. Mira, ve. Ajá. Eso vamos. Que todas llegaron bien bañaditas ese día. Bañadas. Ah, ¿por qué nos habíamos depelado? Sí, pues sí. Siempre se depelar y nos debaña. Y vinieron temprano. Todas llegaron bañadas. La Heidi, la Wendy, Boz y la Angie. ¿Por qué estuvimos bailando y hasta se lo comentamos a usted? Ya andaban al cole en las hormonas. Ay, mira cómo queda viendo la Heidi. Mira la Angie. La Angie sabe. Aquí no vi que en seriedad. Supuestamente yo caía. Mire, ve. Íbamos a creer que esta iba a ser sincera. Asustada. Ya de aquellas cuatro. No, de ellas ninguna. De ellas pensamos que no le iban a tarpear con la tarpeada. Sí, la tarpeada. Porque ahorita aumentaron unas cubatas. No, pero mire. Tal vez vaya de que. Estábamos hablando de la culebra que venía. Tal vez de que ella. Tal vez de que vos no hayas tomado. No hayas tomado. Pero si viste que tu grupo tomó. Y trajeron. No, fue ahí. Vaya, ahí fue. Yo tampoco. O sea, preceptivo puede ser. Yo no me las eché. Pero tampoco voy a echar a caer mal. O sea, si quieren saber. Pregúntame a ellas, pues. Ah. A ver, que esa puede ser. He sido psicólogo. Psicología inversa. Le vamos a tirar. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ella le dijo que está bien. Que sí, pero que ella le iba a decir. Que hasta le dieron a Chimirín. Ahí viene otra salvación. Ah, pobrecito Choco. No, sí, pues sí. 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 Sí, también le estaban utilizando, pues, a Chimirín para que se viniera parte de ella, la que ella para traerla a ella. No, eso sí. Yo ahí sí no sé de qué está hablando Chimirín. ¿Por qué? Pero mira, vaya. Vos tuviste que haber visto cuando la compraron, aunque no participaste. No, porque yo, o sea, yo me fui con la, ¿con quién me fui de ella? No me acuerdo, pero fuimos a encargar las pupusas. Es que hija, las tres ellas tenían que estar de acuerdo, la Wendy, la Heidi y la Casey. Entonces vos no podías andar sola. Pero es que yo de eso, o sea, yo como les digo, no me di cuenta si él vio algo o qué, pues, no sé, pero yo no me di cuenta. Y vos andando en el mismo carro y con ellos no te disto a dar cuenta. Sí, pero él no. Y digamos, vos dijiste, yo me trajo pupusas en el mismo carro, se fueron en el mismo cuarto. Te la tosó. Estuvieron bailando. Y no vió ayer, no vió ayer. Choco, aconsejela que diga, Choco. Tal vez ya estaba en tu posición de que tal vez uno no lo hizo, pero vio al tema. Igual que el lago, igual que el lago. Por querer quemar a tu compañero o algo. No, ya para eso le digo, o sea, si usted quiere saber algo, pregúntale a ella. Vaya, pero te la voy a poner más fácil la pregunta, pues vos viste algo. ¿Vas así? Sí vi algo, pero ya tiene que saber de la buena. No, 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 no. Ella estaba quedando de paquera. Y que vaya, usted solita le digo, usted solita se va a enredar. O sea, yo prefiero que les pregunten a ella. No, porque yo prefiero que sea bonita, que digan, esto deja toda la paja. Hubiera dicho, hubiera dicho desde el principio, mire, fueron ellas, pregúntale a ella, sí. Mira, ella dice, Chori con el servidor van a lo mismo. Ajá, yo no, yo no estaba, yo no estaba de acuerdo, güey. Yo le mataron a ella. Sí, hasta Lipe te aconsejó. Hasta Lipe te aconsejó. Ella no va a creer nada después de parte de ella. Pues sí. Alán, hijo de mi mamá tenía que ser yo. Sí, hasta Lipe te aconsejó. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenida. Le sigo la cátida. Ahora le dice el diablo. Bienvenida. Vaya. Este. Ay, mi fresa. No puedo creer eso de la fresa. Heidi. ¿Está bien gocea? Ajá. Heidi. Heidi. Me escribiste, me dijiste, puedo sacar un carro a la sede. Nos vamos a portar bien. Hasta ahí te lo voy a dejar. Nos vamos a portar bien. Nos vamos a portar bien. Ah, pues a ver, no me acuerdo. Vaya, ajá. Nos vamos a portar bien. La misma aplica chugar, no me acuerdo. Ajá. De chugar. Vaya. De chugar, no me acuerdo. Por eso que ustedes estaban socando que Gordomelo no se trajera el carro. Por eso la Casey hasta le ofreció pisto a Chimirín para que la trajera ahí aparte. Y Chimirín no la quiso traer. Ajá. Chimirín, déjale por favor ahí. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahí las tenían. Fotos de Superba. ¿El qué teníamos fue? Bebidas alcohólicas. ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Cuáles eran? Cubatas, esmirnos. Yo, yo se los furlocos tomo, cubatas no. Va, esmirnos, furlocos, no sé qué son esos, pero furlocos, ¿cómo se llaman? Furlocos. Ajá. Furlocos trae más que una pilsa en la cama. Sí. ¿Cuál le estoy diciendo? Sí, eso lo dicen. Se llaman furlocos. Es peor que las cervezas. Sí. No hemos comprado nada. ¿Qué compraron? ¿Qué compraron? ¿Qué compraron? Las camas los tengo que dejar, lo siento, pero voy a cagar. No, nosotros no hemos comprado nada de bebidas. Nada más las cubatas que sí se las dimos a papi, y papi fue a botar unas. ¿Las cubatas que le dieron a papi? Una, las que tenía. Papi fue a botar unas latas que tenía papi y las llevaba a la bolsa. O sea, que ustedes hasta eso ya habían visto que chugar sí tenía cubatas, pero allá no dijeron nada de cubatas de chugar ustedes. Ay, chugar. O sea, que entonces ustedes sí sabían para qué era el dinero de chugar, los dos cincuenta. No, no sabíamos. Porque están diciendo de que hasta vieron. Papi, después, cuando el carro... O sea, que chugar llegó tomando, allá donde usted llegó tomando. No, es que yo todavía tuve que correr porque papi ya se venía y yo corría. Pues sí, pero dicen que chugar fue a botar unas latas. ¿Y cómo les iba a botar si no estaban vacías? No, porque papi tenía una matilla. Así papi las fue a botar al basurero. ¿Van a escoger los que os firmé chugar? Es que era cubata. Es que, viejo, yo no creía que me la vieran porque cuando el carro se le arruinó, yo ya me venía con la bolsita. Y yo hasta arraqueaba, y ella me iba tomando. Y chugar, 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 chugar. Y me vio por detrás. Me tocó, miren, se me ordenó el carro. Y yo con las boladas aquí, en la bolsa de aquí. ¿Qué tiene? Le dije yo, para que no me la vieran, ¿qué traía ahí? Pero yo le alcance a ver. Va hasta mismo regresé, ya fui a dejarla allá. ¿Qué? Hay algo que nos cuadra porque vos dijiste que las habían comprado y las habían dado a chugar. ¿Cómo que chugar ya venía? Sí, bien raro. ¿La dimos a chugar? Dice, ahorita no. ¿Qué así, hijo? No, no hay tan salata. Le dije que nosotros no hemos comprado nada de alcohol, le dije. Yo te entendí que le habías dado las latas a chugar porque las fuera a botar. Vaya, ¿por qué en el carro estaban? ¿Por qué estaban en el carro? Y después papi se mandaba en la bolsa, porque papi las puso allí y vio que nosotros las íbamos a ver. Yo sé, ya se las había alcanzado a ver. Después las agarró y ya no las querían dar en la mano y las fue a botar. Confirme, pirri. No, no, amor. Sí, no te goza, pero... O sea, que ya habías empezado, la señora había... ¿O hubo una chimirrina en la bolsa? No te la habías echado a vos esa tú. ¿Te la habías echado a vos? ¿Una chimirrina en la bolsa a él? No, no, chimi todavía no, porque andaba manejando a ella. ¿La escuchó a vos? Todavía no, entonces allá arriba chimis y después dicen que no. No, pero solo una que probó. Hoy día es que probó a vos, hoy te la echaste toda entera. A ver. Es que eran dos, yo la boté para que no me la aceran. ¿Y quién se había echado a los dos, pues? ¿Ah? Yo. ¿Y quién más? A yo. ¿Y cuántas compraste por todas, pues? ¿Seis? ¿Doce? No, yo compré dos. Dos de mirnos y cinco cubanas. Para Lipe y para vos y para chimirrin. Y para chimirrin. ¿Cuántas habías echado a él? Y Lipe. Y después ya me abrí la capota del carro y me puse a arreglarlo a lo de la batería. Ya voy. No, a ver. ¿Vos viste lo que tenía, vos viste que tenía algo escondido en el suelter? No, solo me metí, digamos, a lo que es el carro, a lo que es el carro, a lo que es el llavín, y me puse a lo de la batería. Chimirrin es bueno el que estuvo ahí, ahí, no sé. ¿Metiriando? ¿Metiriando? Yo más que todo me fui a lo que más o menos en el carrito, pues. A mí me dijo, bueno, me dijo a mí así va, pero yo nunca pensé que estas bichas andaban en el carro. Fíjate que anoche me dijo, no, quiso arrancar el carro, el carro, me dijo, no, la batería, no sé qué, me dijo. Pero yo lo arranqué ahorita y está arrancando bien, me dijo, el siguiente día. ¿Qué andaban como van a los perros arrancados? No, y le digo yo, es que si tenía la velocidad, me dijo, no, 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 no. No, pero dicen que si fue la batería, porque llegaron, le dieron carga la batería. ¿Y por qué me dijo un gordo menos que le había arrancado bien? No le puso el cargador. No le puso el cargador. Por eso lo trajimos. Para usted no tiene que saber de todo esto. No, yo no sé nada de eso, yo de eso sí no sabía. El que la gente me dijo que estaba en la uno, pero a mí no me dijo quién, pero no, yo estaba en mi onda.